Note ahora, digamos de que la aguja se quebró y no se me movió esta, la parte de arriba, no, no se movió la que es la parte de arriba, la barra, no se movió esta como pasó anteriormente, se movió esta, la de abajo, note la de abajo se movió, note se mueve y yo necesito ponerla allí, necesito porque si está aquí, va a quebrar la aguja. Y si está aquí, también va a quebrar la aguja, entonces como se arregla eso, estas partes al quebrarse la aguja o al meter un material pesado y forzarlo mucho, se aflojan, ya con el tiempo la máquina hay que pegarle una apretadita todos los tornillos porque tantos movimientos se aflojan, aunque no se quebran la aguja, entonces que pasó allí, bueno lo que pasó es muy fácil de saber que es, nosotros tenemos que mover acá y vemos de que se mueve, y agarramos esta pieza acá y vemos de que se mueve, ojo, aquí está el detalle, entonces vamos a poner la aguja en donde tiene que ir, que es ahí, en medio, nos aseguramos de que la aguja entre exactamente en medio, ahí, ahí está en medio, exactamente en medio, y de ahí que vamos a hacer, voy a poner la cámara acá, y vamos a apretar, entonces el detalle está acá, hay que ajustar esta parte, ya detectamos en donde estaba, apretamos acá, no hay que apretar mucho, estos tornillos no se apretan demasiado porque se pueden quebrar, y nos aseguramos de que la aguja quede en medio, ahí está en medio, entonces ahí la máquina va a coser, pero yo no quiero coser todavía, hasta estar seguros de que esto está bien apretado, quiero asegurarme en la cosa, que todo esté bien, ahí está un poquito movida, pero yo la quiero un poco, que quede bien, solo lo voy a probar un poquito, lo aflojo acá, y lo voy a ajustar acá, ahí está, y ahí está, entonces ahí lo que voy a hacer es apretarlo bien, no mucho como les mencioné, y aquí la máquina ya va a coser, lo voy a poner esto para atrás, porque ya no lo necesito, y voy a apretar todo esto, y ahí la máquina va a coser, y no se está haciendo bien, voy a agarrar otro material, voy a agarrar este blanco, y le puse hilo negro, y noté, está cosiendo todo muy bien, perfecto, les mostré en cuanto a cómo ajustar la barra, de abajo hacia arriba, como ajustarla para enfrente o para atrás, si es que se sale, se sale de si el quebrado de agua, y también les mostré, cómo ajustarla de abajo, son tres pequeños detalles, que les voy mostrando, pero ahora viene uno que es bien importante, me lo han pedido mucho en el canal, cómo se le ajusta la patada a la máquina, de abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo hacia abajo, y ahora viene el canal de abajo hacia abajo,